Esta es la historia de un gran milagro que sucedió hace 500 años en la Ciudad de México, donde ocurrió una de las más bellas historias de amor de Dios por su pueblo. En esta época, México había sido conquistado por los españoles, mientras los sacerdotes y misioneros trataban de evangelizar a los indígenas y de hablarles del Dios verdadero. Los soldados y gobernantes se aprovechaban de ellos. Qué difícil sería para los misioneros hablarles a los indígenas de amor y perdón cuando otros españoles los maltrataban. En esta época vivió Juan Diego. Cada sábado y domingo, Juan Diego iba a misa a la ciudad de Tlatelolco. Se levantaba muy temprano antes de que saliera el sol para poder llegar a tiempo, pues la iglesia quedaba muy lejos. Las mañadas eran muy heladas y él tenía que usar una tima o manga para protegerse del frío. Y un día de invierno, el 9 de diciembre de 1531, en su camino sucedió algo asombroso. Juan Diego escuchó el canto de pájaros más hermoso del mundo. Hasta pensó que estaba soñando. No podía creer lo que escuchaba. ¿Qué es eso que no era hoy? ¿Acaso no estoy soñando? Pues solo mi imaginación. Parece que el canto se necesita alguien de arriba. De repente, Juan Diego escuchó la hermosa voz de una mujer que lo llamaba por su nombre. Mi Juanito, mi Juan Diego. Juan Diego vio a una hermosa doncella que parecía princesa. Su vestido resplandecía como el sol. Todo alrededor parecía como piedras preciosas. Y la tierra donde estaba parada brillaba como el arco iris. Con una voz tierna le dijo. Escucha bien, hijito mío, el más pequeño, ¿a dónde te diriges? Mi señor, mi rey, voy a decirle que lo tengo, a las cosas de Dios. Escucha bien, hijito mío, el más amado, que yo soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive. Deseo que aquí se me construya un templo donde yo sea una madre para todos los que a mí vengan. Yo escucharé siempre su llanto, su tristeza y su dolor. Y para realizar lo que Dios quiere, deseo que vayas al Palacio del Obispo de México y le digas que yo te envío como mi mensajero para hacerle esta petición. Dile todo lo que has visto y oído. Señor, mi rey, ¿dile que me puso? Juan Diego, al llegar, toca la puerta y espera. El asistente del Obispo abre. Buenos días, Juan Diego. ¿Qué te puedo ayudar? Buenos días. Digo porque trae un mensaje muy importante para el Obispo. Sígueme, te lloveré. Juan Diego le contó el mensaje de la Reina del Cielo al Obispo, dando detalle de todas las cosas que admiró y escuchó. Desafortunadamente, al terminar, el Obispo Sumárraga no pudo creer lo que Juan Diego le había contado y le dijo. Dijito mío, ¿tú crees tu otro día para escucharte con flama? ¿Me lo cuentes de nuevo? Juan Diego regresó al cerro del Tepeyac, en donde estaba la Virgen María, esperándolo y muy triste le dijo. Mi señor, mi rey, te has dado tus mendiadas. Le dices que se hagan tanto viejo, pero ¿cuál es que yo? Por eso te ruego que le mandes a ver si se curraba. ¿Para qué le crees? Yo no soy nada, yo no falo nada. Escucha, hijito mío, el más pequeño, te por seguro que tengo a muchos servidores, pero eres tú al que he escogido. Te pido que mañana vayas otra vez a ver al Obispo y de mi parte dile otra vez mi voluntad. Señora y niña mía, iré con todo gusto. Mañana por la tarde vendrá a contarte lo que me digas otra vez. Quédate tranquilo. Otra vez, ¿tú Juan Diego? Sí. Es que necesito el letrón de la papilla. Está bien, sígueme. Al llegar Juan Diego, le volvió a dar el mensaje. El Obispo Sumárraga le hizo muchas preguntas para asegurarse de que estaba diciendo la verdad. Pero aún así, no pudo creerle. Finalmente le dijo. Juan Diego, no puede hacer lo que me pides. Necesita alguna señal para saber que la verdad es ella, la madre de Dios, la que pide. Tal, sí, mi señora, iré con todo gusto. A pedir la verdad es que lo hacían que te pides. El Obispo, al ver que no titubeaba y dudaba, lo despidió. Juan Diego corrió con alegría a darle la noticia a nuestro señor. Ella le agradeció todo lo que había hecho y le pidió que regresara el día siguiente. Y le daría la prueba que convenciera al Obispo. Después de esto, Juan Diego se fue a casa. Pero al llegar, se dio cuenta de que su tío estaba muy enfermo. Juan Diego se dedicó a cuidar de su tío todo el lunes y ya no regresó a Etepeyac, como lo había prometido. En la noche, el tío Juan Bernardino le dijo a su sobrino que fuera a buscar a un sacerdote para que lo confesara y le diera la bendición antes de morir. El martes, 12 de diciembre, todavía de noche, salió Juan Diego a buscar al sacerdote. Al acercarse al cerro de Etepeyac, pensó que sería mejor ir por el otro lado del cerro para que la señora no lo viera y lo retrasara en su encargo. Pero, ¿cuál sería su sorpresa al ver que la madre de Dios venía bajando del cerro hacia él? Hijo mío, el más pequeño, ¿a dónde vas? Fíjense también, niña mía, no te enojes conmigo. Un servo tuyo está muriendo. Mi tío Juan Bernardino, ya me andaba para casa en México a bajas de rote. Señora y niña mía, perdóname, se pasaste conmigo. Lo primero que haría mañana será el día todo a presa. Hijo mío, el más querido, que nada te espanto, no temas a esa enfermedad. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás tú bajo mi amparo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? Tu tío no morirá ahora. Den la seguridad de que él ha sanado en este momento. Ahora, sube, hijito mío, al cerro. Ahí verás que hay diferentes flores. Córtalas, pon las juntas y luego tráemelas. ¿Qué palabras tan más hermosas y cariñosas le dijo María a Juan Diego? Y pensar que él no quería encontrársela. Juan Diego se dio cuenta del gran amor que María tenía por él y sin dudar más, al instante subió al cerro. Al llegar, Juan Diego no podía creer lo que veía. Se quedó asombrado al ver la variedad de tantas flores tan maravillosas. Deprisa, deleitándose en ese jardín celestial, untó todas las flores, llenando su tilma y regresó con la Señora del Cielo. Ella las tomó con sus manos y las acordó de nuevo en la cueva de Juan Diego, diciendo Hijo mío, estas flores son la señal que le llevarás al obispo. Dile que te mando como prueba estas flores. No le enseñes a nadie lo que llevas, solo a él. Cuéntale con todo detalle lo que te pedí, lo que viste y admiraste. Juan Diego, feliz, fue a buscar al obispo. Seguro de que en esta ocasión sí le creería. Al llegar de nuevo a la casa del obispo, le robó a los criados que le permitieran verlo, pero ellos no le hacían caso. Juan Diego tuvo que esperar varias horas antes de que le permitieran ver al obispo Sumárraga. Al llegar frente al obispo, con una inmensa alegría, Juan Diego le dijo Juan Diego descubrió su tilma y en el momento en que cayeron las flores apareció la imagen de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de Dios. Tan pronto como la vio el señor obispo y todos los que estaban ahí se arrodillaron pasmados de asombro. Todos estaban profundamente conmovidos. El señor obispo, con lágrimas en los ojos, le dijo Nuestra Madre María no se conformó con mandarle rosas al obispo. Quiso que su misma imagen se quedara entre sus hijos. Al día siguiente, Juan Diego, después de mostrarle el lugar que la Virgen le había dicho, se fue a ver a su tío. Al llegar, lo vio muy contento. Juan Diego le explicó a su tío lo que había pasado con la Señora del Cielo y cómo ella le dijo que fuera a ver al obispo y le revelara lo que vio y de qué manera milagrosa lo había sanado también la Señora del Cielo. Quiso que a su preciosa imagen se le conozca como la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. A partir de ese día, Juan Diego se fue a vivir a un pequeño cuarto junto al templo y pasó el resto de su vida dedicado a contar el relato de las apariciones de la Virgen a todo el pueblo azteca. Asombrosamente, después de este gran milagro, millones de indígenas se bautizaron. El mensaje de la Virgen de Guadalupe nos llena de esperanza. ¿Quién se iba a imaginar que ella sería la gran evangelizadora de América? Qué felices estarían los misioneros de ver a tanta gente aceptando a Jesús en sus vidas. Pues antes, apenas unos cientos de ellos se habían convertido a la fe católica. La tilma de Juan Diego no ha cambiado. Todavía se puede ver en la Basílica de la Ciudad de México después de 500 años. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. Que viva Cristo Rey. Que viva.